¿Quieres aprender a hacer estos panes súper tiernos y esponjosos? Pues te voy a enseñar a hacer el típico bollo de Obrado San Francisco, el pan quemado. ¿Quieres aprender a hacer estos panes? ¡Vamos! Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí estamos. Vamos a hacer nuestro bollo más emblemático que es el pan quemado. Y es que es uno de los que más se venden, ¿no? Es un bollo como muy versátil, te lo puedes tomar con dulce, con salado, solo por supuesto. O sea, cualquier hora del día viene bien. Bueno, espectacular. Veo los ingredientes y me parecen simples, fácil, ¿no? Algo que cualquiera pueda ser. Ingredientes que creo que están al alcance de todo el mundo. Harina de trigo. Aceite de oliva. Agua. También un poquito de agua luego para ajustar la receta. Huevo. Sal. Azúcar de caña. Y levadura de panadero. ¿Y la harina es harina común? ¿Podría ser una harina de súper también? Tranquila. Una harina con un poquito de fuerza para que nos aguante una fermentación larga, pero con la común del súper. Podría ir también. Bueno, manos a la masa. Vamos a por ello. Con la harina. Bien. Realmente en esta receta va todo junto, excepto el azúcar, que es lo que más nos va a molestar. O sea, la materia grasa va de entrada. Sí. Como es aceite de oliva, no es tan pesado como una mantequilla. Como puede ser una mantequilla, efectivamente. Y ahora, en casa, por supuesto, puedes mezclarlo con tu amasadora, si tienes una amasadora de 100 kilos porque quieres hacer para todo el barrio, pero aquí vamos a hacerlo. O un autólisis también podrías hacer, si tienes tiempo. Claro, lo dejamos con ese autólisis que nos da ese desarrollo de la masa. O sea, lo que no has puesto por ahora es el azúcar. Es que si no, el desarrollo del gluten se demora un montón. Claro, y a mano más. A mano más todavía. También depende del ejercicio que quieras hacer en casa. Sí, sí. Es una masa linda, ¿eh? Sí, es una masa. No es demasiado complicada de manejar porque la textura final y que quede tan esponjoso y suave, lo vamos a conseguir con la fermentación. Es bien hidratada, es una masa húmeda. Bueno, pero manejable, ya verás que... Sí, 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 sí. Me contabas que tú hacías... No, no lo hacías, pero sí lo comías de niño, ¿no? De niño, vamos, cada día era... Y yo y casi todos los compañeros de colegio. Y te ha quedado ahí. Sí. Dijiste, lo tengo que hacer y te pusiste una panadería especialmente para hacerlo. Solo para eso. En cuanto lo tengamos mezclado, para desarrollar mejor el gluten, podemos echármelo en la mesa. Todavía está muy blandito para hacerle el amasado de puño. Le damos unos golpes de amasado francés. Ese amasado lo conozco. Estuve con mi amigo Bertinet. No sé si él sabe de dónde va, ¿eh? Cuando estás al lado te digo que mete miedo. ¿Cómo ha cambiado? Pero en segundos. Si le das ahora un poquito de autolisis, que vaya... Pequeño descanso y que se siga más. Que vaya incorporando, que se vayan hidratando todos los ingredientes. ¿Y esto qué hace? Lo podemos tapar, ¿no? Vamos a dejarlo una media hora. Yo creo que hay que ser bastante consciente de esto, ¿no? Porque a veces te dicen, no. Si lo dejas 20 minutos, 21, ya se pasa, luna llena, tal. No tan arrajatable. Exactamente. Perfecto. Bien. Bueno, vamos. La amasada, ves que con el reposo ya más lisa, va a llegar el momento de agregar el azúcar. Perfecto. ¿Te gustaría aprender todos los secretos para hacer unos increíbles panes de masa madre caseros? En Gluten Morgan TV, nuestra plataforma de cursos online, tenemos las mejores formaciones para vos. Cursos de panes, pizzas, hamburguesas, conservas, panettone, pastelería, pastas italianas y mucho más. Con un método muy fácil de enseñanza y desde la comodidad de tu casa y con los mejores chefs, aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste. Entra hoy mismo en Gluten Morgan TV o al primer comentario de este video y descubrí todos los cursos que tenemos para vos. Te espero. Bueno, vemos que la masa ya empieza a hinchar, está ya con su desarrollo de gluten que buscábamos. Vamos a darle más fermentación, fermentación en bloque, para que desarrolle bien sabores, textura. Es una masa que triplica, cuadruplica, entuplica volumen. La vamos a poner en un recipiente un poquito más grande. ¡Uh! Sí que crece. Creció, claro, ya ha desarrollado una masa que vamos a poder formar. Esto también va a gustos, como todo en la vida. Puedes hacer bollos individuales. Nosotros aquí nos gusta dividirlos a 105 gramos. Puedes hacerlo a 200, puedes hacerlos de medio kilo en forma de rosca. También es muy tradicional hacerlos alargados, pero hoy nuestra receta... En forma de bola. Eso es. Volcamos la masa sobre la mesa. Voy a ir dividiéndote alguna de las piezas, 105 gramos y empezamos. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Le damos tensión? Le damos tensión, boleando en bola, valga la redundancia. Y las iremos colocando sobre la bandeja para que ahí haga la última fermentación en pieza antes de entrar al horno. Bueno, esto ya está formado. Ahora necesitamos una fermentación en pieza, segunda fermentación. Y nos vamos a ayudar del frío. El frío nos va a dar ese margen de error, esa fermentación más ralentizada. Y mejorar el sabor también, pasarlo por frío. Todo va a mejorar. Pero si se quisiera, también se podría a temperatura ambiente. Se puede a temperatura ambiente. En el momento que consideres que tu masa está lista para hornear, suele ser cuando ha crecido de volumen. Y se empiecen quizás a tocar un poco o algo por ahí. Claro. Se decora con un poquito de huevo, un copete de azúcar y al horno. Pero esto se va al frío ahora. Al frío. Vamos. Bueno, aquí tenemos nuestros pan quemados hinchados de la fermentación, listos para entrar al horno. Están fríos. Cuidado, que están muy frágiles ahora. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un poquito de huevo. Huevo. Bien. ¡Guau! Perfecto. Terminamos esto y al horno. Sí. Bien. Bueno, tenemos ya el horno con una temperatura en su techo, listo para que entren los bollos. Ahora están todavía un poco tibios y es muy desagradable. Es aconsejable que lo comas. Sé que están tibios, pero después de todo lo que hemos hecho, lo quiero probar. Miren lo tierno que está. Bueno. Miren. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estamos aquí en el barrio de La Latina Palacio, al lado de la iglesia de San Francisco, en la carrera de San Francisco número 14. Bueno, entonces ya saben, déjenos un comentario, likeen, vengan a San Francisco y nos vemos en el próximo video. Espero que hayas disfrutado y te hayas interesado, como a mí me parece, en este fascinante mundo de la masa madre. Así que si tenés ganas de continuar con esto y seguir profundizando en el tema, te invito a que participes del curso completo de Panes con Masa Madre. Puedes hacerlo acá en el link de esta página. Espero verte muy pronto horneando esas nuevas recetas.